El rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, contador Andrés Abela, tiene el agrado de invitar a usted, ustedes, a la jornada a 100 años de la Reforma Universitaria, Memorias, Política y Desafíos. La misma contará con la presencia de Claudio Suaznábar, Flaxo, Nicolás Arata, UBA, Natalia Bustelo, UNSAM, y Alejandro Caudis, UNER. Ilustraciones en vivo de Diego Abu Arab, proyección de audiovisuales, distribución gratuita de la revista Riberas, edición especial sobre la Reforma. Día jueves 21 de junio de 2018, hora 17.30, lugar, Sala Teatro Primero de Mayo, Rectorado de la UNER. Dirección, Eva Perón 24, Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Toda la jornada será con transmisión por streaming, Canal 20 TV UNER, y accesibilizada por el equipo de intérpretes de lengua de señas argentina-español, a cargo de Estudiantes Avanzadas de Prácticas de Interpretación II de la Facultad de Trabajo Social de la UNER.